Flor y Canto presenta Tu Palabra me da vida Confío en Ti, Señor En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida De el Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, estando Jesús en un poblado, llegó un leproso Y al ver a Jesús, se postró rostro en tierra, diciendo Señor, si quieres, puedes curarme Jesús extendió la mano y lo tocó, diciendo Quiero, queda limpio Y al momento, desapareció la lepra Entonces, Jesús le ordenó que no lo dijera a nadie Y añadió Ve, preséntate al sacerdote Y ofrece por tu purificación Lo que Moisés prescribió Esto, les servirá de testimonio Y su fama se extendía más y más La muchedumbre acudía a oírlo Y a ser curados de sus enfermedades Pero Jesús se retiraba a lugares solitarios para orar Palabra del Señor Gloria a Ti, Señor Jesús Queridos amigos, feliz Navidad, feliz Año Nuevo Hay que recordar que el tiempo litúrgico de la Navidad termina el próximo domingo Así que es válido felicitarnos Y junto con esto, bueno, pues sabemos que este es un año complicado El año pasado también lo fue No lo esperábamos Ahora ya sabemos que este va a ser complicado Pero precisamente por eso es tan importante la fe Tan importante escuchar la palabra de Dios Tan importante saber que Dios está con nosotros El fragmento del Evangelio nos muestra a Señor Jesús curando a un leproso Lo primero que yo señalaría Más allá de la curación Lo primero es que el Señor Jesús está a su lado Está al lado tuyo Y nos dice el texto que Jesús extendió su mano y lo tocó Yo me atrevería a decir Tenemos que dejarnos tocar por el Señor Él conoce nuestras miserias Nuestras debilidades Nuestros pecados El pecado, aquello que de alguna manera Yo sé que está mal Que me está haciendo daño a mí Que está haciendo daño a los demás Hay que dejarnos tocar por Dios Para que nos perdonen Este era un hombre leproso Y quedó curado En un momento más Haremos un pequeño examen de conciencia Y también estaremos expresando nuestro arrepentimiento Pidiéndole al Señor que venga Y toque mi pecado Pero Mis debilidades son también de otra manera Mi mal genio Mi inseguridad Podríamos decir Esta psicología o estas emociones Que se me atraviesan Y que hacen que de repente Yo no pueda encontrar paz Bueno Déjate tocar por el Señor Para que Él te dé su paz Y también Bueno esta situación de la pandemia Que no depende de nosotros Hay tantas cosas que no dependen de nosotros Y que sin embargo nos afectan Por eso ve ya aquella oración En donde Señor Dame Serenidad para soportar Las cosas que no puedo cambiar Fortaleza para cambiar Las que sí puedo cambiar Y sabidurías Y sabiduría para notar la diferencia No todo lo puedo resolver yo No todo lo puedo afrontar yo Y necesito serenidad No puedo yo controlar El hecho de que Algún familiar Se enferme O se muera Y mira que cuando hablo de un familiar Me estoy refiriendo quizás A la mamá Al papá Al hermano Al sobrino Al abuelo No lo puedo controlar Pero no puedo tenerlo Debo ser sereno Tener la serenidad Que viene de parte de Dios Déjate tocar por Jesús Que está a tu lado También No solamente enfermedad Sino muerte No podemos controlar esto Tampoco puedo controlar Si a mí Me enfermo Si yo me enfermo O si yo muero Serenidad Ante todo Si puedo Y debo de hacer esto Una Manifestar mi cariño A aquellos que están A mi alrededor Aprender A amarlos Definitivamente Eso es dejarnos Tocar por Dios Perdonar Pedir quizás Disculpas Quizás como nunca Lo habíamos hecho Pero tener un corazón Limpio Que tiene paz Al mismo tiempo Entonces Amando a mis seres queridos Perdonándolos Perdonándome a mí Pues ponerme En las manos Del Señor Déjate Tocar por el Señor Y no tengas miedo Ya me ha tocado Ver Varios amigos Amigas Que se han enfermado De la COVID Y que manifiestan Cómo Han aprendido Mucho De esta situación Pero por lo pronto Yo sí me diría Me atrevería a decir Lo mejor Es la prevención Hay que cuidarnos Sí Hay que cuidarnos Hay que usar el cubrebocas Hay que Lavarnos las manos No saludarnos De manos No darnos abrazos No bajar la guardia Y eso También es dejarnos Tocar por Dios No tener miedo A que este sea El nuevo estilo de vida Que tenemos Que vivir Lo que sí no podemos Permitir Es que nuestro corazón Se entristezca Deja que el Señor Jesús Toque tu tristeza Tu miedo Tu angustia Y pesado Hoy pues Querido amigo Yo eso te diría Una y mil veces Jesús está contigo Viene con nosotros En el camino Como el leproso Acerquémonos a Jesús Dejémonos tocar por Él Y dejemos que Él nos dé La salud Que nos quiere dar La paz Que nos regala El amor Y la fortaleza Que nos consuelan Para que podamos Consolar Y ayudar A los demás Vamos a hacer Un pequeño acto De confección Pésame Pésame Dios mío Me arrepiento De todo corazón El haberte ofendido Pésame por el infierno Que merecí Y por el cielo Que perdí Pero mucho más Me pesa El haberte ofendido Propongo Con tu gracia Envendarme Confesarme Y cumplir La penitencia Que me fue de impuesta Confío Y me perdonarás Por tu infinita Misericordia Amén Siente el perdón De Dios Y así como El Señor Jesús Mandó al leproso A que fuera Al templo Cuando tengas Oportunidad Confiésate Con un sacerdote Flote en paz En tu corazón El Señor Te perdona Cuando tú le pides El perdón El Señor Te fortalece Cuando tú le pides Que te dé Fortaleza Y el amor Y el amor Y el amor de Dios Está siempre Contigo Y en tu corazón Jesús Que todos Te conozcan Y te amen Es la única recompensa Que quiero El Señor Está contigo El Señor Está con ustedes La bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre ti Sobre tu familia Sobre México Y el mundo entero